Los cuatro presidentes de la Unión Europea han conmemorado este domingo el décimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el texto que regula el funcionamiento de la Europa de 27 miembros, con la intención de preservar un tesoro de paz, derechos y libertades. En palabras de la flamante presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, hemos heredado un tesoro o un continente en paz, con derechos, libertades, mercado único, oportunidades económicas sin precedentes. Nuestro deber es preservar este tesoro. Europa es algo que todos tenemos que construir, ladrillo a ladrillo, día a día, ha declarado al inicio de la ceremonia, celebrada en la Casa de la Historia Europea, en Bruselas, Bélgica. Von der Leyen ha estado acompañada del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Tanto von der Leyen como Michel asumen este domingo el inicio de su mandato, coincidiendo con el aniversario del Tratado, en estos diez años han salido a las calles con la bandera europea, millones han sido inspirados para unirse en el himno. Nuestra responsabilidad es la de ser un campeón para los europeos, ha añadido von der Leyen, Michel, por su parte, ha aplaudido la diversidad que, en último término, configura la identidad europea. Es lo que nos confiere esta sensación especial de ser europeos, ha declarado. El Tratado de Lisboa, ha añadido, identifica esta diversidad y añade un ladrillo a la arquitectura de la Unión Europea y mejora la eficacia democrática de este bloque. Para Michel, el tratado ha supuesto un éxito y es tan relevante hoy como lo fue hace diez años, hoy celebramos un nuevo principio con esperanza. Cinco años marcados por una ambiciosa agenda europea en el siglo XXI, ha concluido. Por su parte, Sassoli ha declarado que el Parlamento Europeo está listo para trabajar, en conjunto, como un solo equipo, para avanzar en la construcción de Europa. Necesitamos convertir las promesas de los últimos meses en resultados que mejoren la vida de la ciudadanía. Desde la lucha contra el cambio climático hasta frenar el constante aumento del coste de vida, las y los europeos quieren ver acciones reales y concretas. Ha manifestado, un camino difícil que requiere un fuerte compromiso de nuestra parte para cumplir con las expectativas de millones de ciudadanos europeos que se movilizaron en las elecciones de mayo pasado con un importante incremento de la participación en comparación con los anteriores ha remachado.